Música Yo te digo a ti, que mira que dicen que escobita no agarre bien, pero nunca han dicho que cuando le escoba, se le zafa esto aquí, que siempre está, mira ya le he puesto no sé cuántos metros a la mano. Cuidado, lo que le hace parte a este recinto, energía positiva, el cheque. ¿Qué fue que faltaba? ¿Barriendo viejo? Tratando, chequera, tratando, pero mira la escoba esta en las condiciones que está. Hijo, yo creo que deberías comprarte una nueva. Chequera, chequera, qué facilito tú lo dices, ¿eh? Comprarte una nueva, deberías comprarte una nueva. Mira, si yo tuviera dinero ahora mismo, lo primero que me compraba era un pomo aceite. ¿Aceite? Cuidado, y tú barres con aceite, ahora que me entero eso. Ay, Dios mío, mátalo, 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 chequera, lo que quiero decir es que si yo tuviera dinero, no me compraba una escoba, lo que primero me compraba eran otras prioridades. Ah, pues mira, si metes todas esas prioridades adelante, te vas a comprarle escobita en el dos mil cuarenta y pico, ¿viste? Bueno, chicos, está bueno ya, ya, doy ahora para tu jovería y eso, ya. Eh, oyendo musiquita. Les traigo una buena noticia a los amantes de la literatura. Nuestro programa Fama FM en Radio Tairo, en coordinación con la Fundación Literaria Iberoamericana, convocan al primer concurso anual de poesía Gustavo Adolfo Becker, dedicado a la poesía de amor. Más información solo aquí, en Fama FM, Radio Tairo. ¿Qué es eso, papi? Claro que lo oí, chequera, yo no soy sordo, no soy sordo, tú me haces cada pregunta a mí. Un concurso, amor, bejuco, y tú me escribías una pila poesía esa a la vieja Adelaida. Vamos a buscarle para ver la poesía. Sí, momentico, momentico, vamos pa' dónde, vamos pa' dónde. ¿Quién te dijo a ti que yo hacía poemas ni nada de eso? Oye, Manfield, usted y yo no conocemos un tongón de año y Adelaida presumía de los poemas tan lindos que tú lo escribías, ¿no te hagas? Oye, habla bajito, pico, habla bajito, ¿qué te pasa a ti? Eh, sí, eso era que era uno, ¿quién no estaba enamorado, ha hecho poemas? Todo el que ha estado enamorado se ha puesto a ser poemas y eso, ¿qué te pasa? Eh, lo que pasa es que yo se los hacía, se los daba, pero no, ¿qué quiere decir que yo fuera poeta ni nada de eso? A mí se los regalaba y le echaba hasta, tú sabes que tengo que a mí y se me va la inspiración, ¿eh? Que yo me pongo a escribir, le echaba perfumito y todo para que ella lo sintiera la última vez, los últimos que yo le mandé, pues los poemas esos, le echaba perfumente, perfume, ¿cómo se llamaba? Moscú rojo, óyeme. Y después yo veía a Delayda, yo condigo la miraba leyendo los poemas y como lloraba, chiquera, emoción, emoción. Sí, pero ella lloraba por el perfume ese, Moscú rojo, porque era fuerte, ¿me entiendes? Fuerte ni que fuerte, chico, óyeme, que está bueno ya. Oye, compadre, llévala al concurso ya, lleva esos poemas al concurso, dale. Que no voy a mandar ninguno poemas a esos concursos, chiquera, que esos poemas son una cosa mera íntima de uno, que no tengo que estarla sacando a la luz. Oye, llévalas de noche, hay una pila emisora esa que trabajan de noche ya. O si no, mira, o si no, mira, mándala con una cosa esa, con un sinónimo. ¿Qué? Ay, San Cervantes, baja ahora mismo para que veas a este tipo. Panfi, un sinónimo es cuando tú mandas una cosa con otro nombre. Eso es un sinónimo. Ay, San Cervantes, ¿para qué tú llamas a San Cervantes, chico? ¿Qué es Cervantes? Mira, si Cervantes baja y escucha la barrabasada que tú estás diciendo, viene ahora mismo con Don Quijote y cuando te vea Don Quijote va a pensar que eres un molino y te va a caer a palacio. Eso que tú dices no se llama sinónimo, se llama seudónimo, que es poner otro nombre. Mamá, déjame a favor. No, 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 no. Estás escuchando Fama FM y estas son las bases del concurso literario. Los participantes podrán enviar cuantas obras deseen. Y los galardonados en tercer, segundo y primer lugar recibirán un premio en metálico de 500, 750 y 1000 CUC respectivamente. Con este concurso la Fundación Iberoamericana se propone incentivar la creación poética. That's right. Direct. Dime, dime, dime. ¿Qué fue lo que dijo Chequera? ¿Qué fue lo que dijo Chequera? ¿Qué fue lo que dijo Chequera? Al tercer lugar 500, al segundo 750 y al primer lugar Miss Seusset. Bota, bota, bota. Ahí. Ay Dios mío, ahora vengo para Cachillera. Eh, eh, mamá. Ahora vengo. Pero ven acá, ¿dónde vas? A buscar los poemas que los tengo por ahí, a ver dónde tengo yo esos poemas guardados. Pero espera, tú no decías que eran poemas íntimos. Sí, momentico, sí, sí, siguen siendo poemas íntimos, pero yo no lo estoy haciendo por dinero. Yo lo estoy haciendo porque realmente es un homenaje que se merece a Adelaida. ¿Qué te pasa a ti? Eso, y vosotros también. Voy a 50% y soy tu representante. ¿Qué te parece? ¿Qué 50% de qué? Pero verdad que tú eras aprovechador. Dale, dale, dale. ¡Vivir el cuento! ¡Apí, rápido! ¡Míralo! ¡Dale! Y vos, con la figuritaría, por poco se me ha ido a esto. Óyeme, siempre tienes una escandalera. Oye, relájate viejo, dale viejo. Hoy es el día, hoy es el día. ¿Hoy es el día? ¿Sí? ¡Ay, es el día! ¿Sí? ¡No lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¿Y quién se va por fin? ¿Eh? ¿El MN o la Seusser? ¿Cuál de los dos se va? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué es lo que se va ahí? ¿Qué se va el Seusser? Te fuiste, te fuiste por la cupita. ¡Pánfico! Hoy es el día que dan los resultados del concurso de poesía por la radio. ¡Farándula! ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Verdad que sí, oye? ¿Qué se llama? Con eso es Seusser que me tiene enterado ya. ¡Óyeme! Ah, sí, sí, sí. Es que como hace un mes de eso ya ni me acordaba ya de lo de... Pero bueno, bueno, bueno. De todas formas, chequera, yo no me hago ilusiones. No te estés haciendo ilusiones porque yo te veo con un embullo. Ese programa, eh, debe haber competido una cantidad de poetas, que a saber adiós la cantidad de gente que ha mandado poemas a ese programa. Si cuando hay concurso que nada más que te dan un afiche, dos peyes y tres llaveros y participa una pila de gente, dime tú con esta que los premios te han mandado. Viejo, levántese ánimo, que sus poemas son lo máximo. Además, están escritos con amor, mira, de bueno, ¿qué pasa? Ahí sí estás hablándolo. En ese sentido, sí, porque yo, tú sabes que a mí la inspiración se me va la mente y yo sí tengo una pluma, eh. Bueno, entonces vamos para la sala, farándolo, que ahí está todo el mundo esperando para oír los premios. Vamos, arriba, vamos. Porque ya va a empezar el programa, ¿verdad que sí? Que el programa toca ahora. Vamos para allá, para la sala, que allá está todo el... ¿Cómo que está todo el mundo en la sala? ¿Qué todo el mundo? ¿Quiénes son esas entas? Bueno, pues los vecinos del barrio que vinieron a oír los premios. ¿Eh? Claro. ¡Cállate un momentico, ¿por qué no puedo creerlo? ¿Eh? 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 Que tú tenías que estar llamando a los vecinos para que ellos se enteraran que yo mandé unos poemitas de amor ahora, un concurso. Ahora empieza el monchecito, la burlita, el chuchuchuchu. Viejo, no, todo lo contrario. Si la gente lo ha tomado con tremenda seriedad, farándola. ¿Tú estás seguro? Oiga, seguro. ¿Verdad, ese? Usted mismo ahora mismo es, mira, mi pimpinela, mi Juan Gabriel, mi lírica. Es más, cheo, felicidad. Cuánta la boca de la somanda, oye. Suma, tírate, papi, que ese premio es tu, viejo. ¿Tú estás seguro? Aquí está, el Benedetti Buesa de Cuba, aquí está. Y miren quién está aquí, nuestro poeta. Oiga, qué calladito se lo tenía, panfletifanio. Pues mira, debería ir pensando en incursionar en el realismo socialista. Vaya, Bansi, parece que no, pero sí. Vaya, ficha. Un besito, un besito, un besito. Pero voy a ver, como bien tú decías, chiquera, que lo han cogido con mucha seriedad. Oiga, panfilo, ya que usted es tan pueta y en el aire las compones. Chacón, no le voy a permitir una grosería aquí, eh. Si usted me busca la madera, yo le hago los sillones. Ay, panfilo, panfilo, no le haga caso. Mire, nosotros todos sus vecinos estamos muy orgullosos de usted. ¿Y sabe qué? Mire, traje esta botellita de sidra para brindar por su triunfo. Si es que todavía no han dicho quién es este, para que, señores. ¿Usted va a ganar? Ah, claro, claro. Caballero, gacha, sube, por qué, cuida. Fama y Fimi. Direct, concise and to the point, this is Fama y Fimi, the best live radio. Oiga, Facundo, ¿pero por qué es que hace eso? ¿Ustedes no escucharon que se coló una emisora de afuera? ¿Esa es la tour emisora de Cuba? Ese es el programa, Facundo, Fama FM, que está pegado. Ahí va a ganar los resultados de Radio Taíno. Por eso hablan inglés, en español. Ah, pero discúlpeme, es que como yo nada más que oigo Radio Rebelde. Por favor, pues mire, oye a todas las emisoras. ...cursos de poesía. Y no queremos dilatar este momento, así que de inmediato comenzamos. Bien, el jurado de este primer concurso anual de poesía, Gustavo Adolfo Becker, ha decidido que el tercer lugar de este certamen sea otorgado a la obra de... Número 3, Número 3. Victoriano Mesa, de Matanza. ¿Qué es eso? ¿Victoriano Mesa cogió el tercer lugar? ¿Ese? ¿Chequera? ¿Victoriano Mesa, vecino que vive a tres cuadras de aquí? Ah, sí, claro, viviendo Matanza, sí. Sí, ay, Dios mío. Y es que se metió en la panadería diciéndole a todo el mundo, ¿no? Porque el primer lugar puede ser yo, el primer lugar puede ser yo, el primer lugar puede ser yo. Mira, coge este tercer lugar. Ay, Dios mío. Ay, mi madre, nada más que le quedan dos oportunidades a Panfi. Pegarista, relájate, que el viejo no es tercer lugar, el viejo es primero o segundo, ¿eh? Ahí está. Compañero, compañero, que no panda el cúnico. El segundo lugar es para... José Luis Rodríguez, de la Isla de la Juventud. ¿Puma compitió? José Luis Rodríguez. Nada, pero tranquilo, Panfi, que el Puma no come con su poesía. Usted tapa el regalo de mí, tranquilo, tranquilo. ¡Cacha! ¡Vaya, sacuda esa vidra! ¡Muera, muera, muera! ¡Perea, muera, perrea, muera! ¡Muera, muera, 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 muera! ¡Cacha, caixa, caixa! Y el primer lugar... Bueno, antes de informarles quién ha quedado en primer lugar, permítame decirles que este concurso ha sido todo un éxito. Realmente Radio Taíno se ha vestido de gala. ¡Parañero, pero acaba de decir quién cogió el primer premio! Ah, sí, sí. Ajá. Bueno, sí, sí, no voy a demorar más este momento. El primer lugar de este concurso es para... Robert Machado, el tigre de la poesía de Ciego de Amparo. Demelo, por favor, que hay una novia que está esperando para casarse. Ustedes que lo sabían, lo sabían que no era yo. Ustedes diciendo que no era yo, no era yo. No se pongan así para un Epifanio, que eso no es una sola batalla de derrotas. Ya usted va a participar en otro concurso, va a ganar. No, 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 no. Tranquilo, tiene que ser fuerte, hijo. Mira, a mí me pasó lo mismo, ¿tú no te acuerdas? En el Guzmán aquella vez. Vaya madre me quitó el premio de la popularidad. Claro, como esa noche tenía un millón de amigos en el teatro y yo vi ahí yo solo. Solo no, porque yo también estaba allí. No, no, tú empezaste a cantar y la gente empezó a irse para el baño y otros se tiraban para el recife. Va a decir algo, 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 va a decir algo. Señoras, voy para mi cuarto. Ay, como se ha puesto. No, como se ha puesto no, él siempre ha caminado jorobajo, ¿sí? El pobre, yo diría que ha afortunado. Porque si Pánfilo se gana los mil seucesos y un palo ahí mismo le da el infarto, lo perdemos. Le puse la bobería, ¿tú no? Facundo, voy para adentro. Eso es, vaya a apoyarlo, porque es un buen amigo lo que hace que en este momento es apoyo. No, no, voy al patio a recoger la tendedera. Pero usted la vó hoy. No, no, no voy a decir que le dé por utilizarlo en otra cosa. Ay, vaya, vaya, vaya. Evadiste, ¿qué fue lo que le pasó a Pánfilo, por fin? Que no ganaron su poema. ¿Con quién va a tener un problema? Oye, después no lo doy por escrito. Chico, ya, 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 chequera, ya, ya. Compadre, no seas tan infantil conmigo. Oye, bueno, ya, chico. Manfi, compadre, yo no tengo la culpa de que el jurado no te haya querido dar el premio a ese concurso, compadre. Yo sé que la culpa es mía, la culpa es mía, por ser tan guanajo, de creerme que yo tenía posibilidad en ese concurso. Uy, eso, ¿cómo estás? Tú mismo llamándote guanajo. Ahorita vas a decir que eres un inecto, un incapaz, que eres un grande por gusto. Chico, ¿por qué no te calles la boca, eh? ¿Por qué no te vas para afuera o das una vuelta a la manzana o algo, chico? Dale para ir para allá. Viejo, por tu madre, mira, viejo, que no es el fin del mundo. Habrá sido el fin de tu carrera como poeta, pero no es el fin del mundo, panfi. Ya, ya, ya voy a ver que están tocando, ¿viste? No, están tocando. ¡Ah, que van a despertar los comegenes! ¡Juanse, necesitamos información! ¿Cómo está tan Felipe Fani? Pacundo, el viejo está tirado en cama y no se quiere levantar. ¡Cabale, María! El pobre, es que tenía un embullo... Caballero, mira, yo estaba pensando. Si pudiéramos conseguir un especialista en poemas, ¿eh? Y le dijera al viejo que su poema es tan bueno, no sé, a ver si lo levanta un poco. ¿Qué tira? Yo tengo un amigo que puede hacer eso. ¿Usted tiene un amigo que es crítico literario? Caramba, Chacón, lo hubiera dicho antes. No, no, crítico literario no. Lo que es tremendo chivador y se presta para cualquier cosa. Pero, pero, ¿usted está loco? ¿Usted está ensinando a engañar al panfilo de Felipe Fani? Sí, Pacundo, Chacón no está lejos de la zona de atrás y... Mira, hace falta conseguir un tío, un especialista. Claro que no sea un crítico literario, si no, lo revienta, ¿eh? Bueno, mira, no vamos a hablar más. Oye, en busca de mi amigo, le explico la situación y le digo que venga para acá enseguida. Eso me voy, Chacón, eso me voy, Chacón. Compañero, compañero, ¿usted está loco, compañero? Pero ojalá todo salga bien. Claro que va a salir, tío, señor, claro. ¡Juan José! Dime, Pacundo, dime. Que no he podido localizar a Chacón y ese compañero no llega. Ahorita cae, Pacundo. Pacundo, el viejo no quiere comer nada. Pobre. Y el trabajo que pasé yo preparándole esos muestros, Chacón. ¿Pero qué preparándole esos muestros? Si usted lo que le pidió dinero le compró una pisa y se la puso en su plato. Pacundo, lo que vale es la intención. Oye, no. Sí, no. Está tocando ese. Yo mismo. Buenas tardes, caballeros. ¿Vive aquí el poeta don Pánfilo Epipaño? Esa es el tipo. Aquí me mueve, ¿verdad? Aquí me mueve, aquí me mueve. Eh, ¿por casualidad usted es el crítico literario? Bueno, no exactamente. Soy el jefe de una importante editorial española. ¡Oye! Y he venido porque estoy interesado en... Parándola por encima de la ropa. Se ve que usted es tronco profesional. El tipo está escapado, Pacundo. Está escapado, ¿eh? Venga acá, jefecito. Y me gusta mucho eso que se haya inventado eso de la editorial. Venga acá. ¿Y cómo le va en el negocio? Bueno, pues muy bien, a pesar de la crisis, claro. ¡Oye! Eso se metió adentro de la crisis. El tipo estudió y todo. Oye, todo está listo, todo está listo. Voy a buscar a Pánfilo Epipaño. Cierra la puerta. ¡Ve para acá, ayunta! ¡Ve para acá, chapagá! ¡Farándola! ¡Ve para acá! 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 Y yo me lo he quedado jurado de ese concurso. Y aunque nunca estuve de acuerdo con ese benedicto. ¡Eso es lo que hace falta para tú! ¡Eso es lo que hace falta! ¿Estás en el piso? ¡Estás en el piso! ¡Estás encapado! ¡Estás encapado! ¡Fanfilo Epipaño! ¡Fanfilo Epipaño! ¡Levante el ánimo! ¡Oiga! ¡Fanfilo Epipaño! ¡No, tranquilo! ¡¿Cómo?! ¡Que me deje tranquilo! ¡Oiga, que levante el ánimo! Que allá afuera hay un compañero Que es el jefe de una editorial española Que quiere publicar su poema ¿Qué le parece? ¿Ah, sí? Sí, venga, venga para que lo conozca, venga Es un compañero, es jefe de una editorial en España Y está interesado en publicar su poema Venga, venga Su poema para Felipe Fáñigo Levanta ese ánimo, vamos, venga De verdad Ay, no lo puedo creer Vamos, vamos, venga Ay, sí De verdad que pronto sus poemas van a estar dándole la vuelta al mundo Tú tienes que decirle que esos poemas son lo máximo Que es lo último, venga, le están echando humo Dígale si quiere, vaya, que lo van a ponerle en el programa nocturno Ese radial Ya, algo así como si lo hubiese leído Pero si es que yo he leído los poemas y son estupendos Ahí, ahí, eso, eso Te ha metido adentro Farándula, lo que no es una maravilla de usted es El acento ese, la Z ¿Eh? ¿Cuándo te aprendí a hablar de eso, eh? Hombre, pues, ¿qué le diría? Desde pequeño Oye, eso, desde niño, si no se lluvan ¡Se escapó! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Abre la figura, la figura! Ah, pero cuánto honor, don Pánfilo, permítame Por favor, déjeme hacerle una foto para mi editorial Ríete, Pánfilo, ríete, con una editorial Señor, sería quitarse usted Tiene sombra, tiene sombra, dale Muchas gracias Bueno, pues, mi nombre es Francisco He venido a verle porque yo tengo mucho interés en hablar con usted sobre sus poemas ¿Ah, sí? Pero ¿y usted cómo sabe de mis poemas? Porque mis poemas realmente los mandé para una emisora de radio O un concurso en Radio Taíno O Radio Taíno se oye allá en España también Bueno, permítame que le diga que yo he formado parte de ese jurado Sí, y por supuesto, abogué porque usted fuera el ganador Pero bueno, hay otros jurados y usted sabe Ya, 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 ese viejo lo sabe No cojones y pachicles Oye, chiquera, ¿qué te pasa? Que te va a... Siéntese, siéntese, siéntese Vamos a hacer nada porque yo estoy con la espalda Muchas gracias Vamos bien, vamos bien Muchas gracias Pues sí, como yo le decía El interés nuestro es publicar sus poemas Claro que usted va a recibir lo que se merece como por derecho de autor Además, le daremos un porciento de la venta Mire, 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 mire Y realmente a mí el dinero no me interesa Porque yo lo único que quiero En definitiva, yo me metí en eso del concurso Para hacerle un homenaje a Adelaida Sí, a usted no le... Pero mire, le daremos esta cifra inicialmente Tenga la bondad de mirar Y luego, eso es solamente para empezar Sí, para empezar Pero no me tiene que dar ninguna cifra Si cuando está... ¿Qué ha pasado? ¿Se siente bien, profe? A ver, a ver Ay, ve que esto... Pero este numerón que está aquí Esto no... Esto es en... En peseta, ¿no? ¿En qué moneda está esto? ¿En peseta o hay que llevarlo a euro, no? A euro Bueno, por supuesto que eso es en euro ¿Eso es en euro? Hombre, ¿eh? A roja, ¿no? A floja que le va a quemar en malcapazos viejos, ¿eh? Tranquilo Bueno, lo que quiero saber es que está dispuesto usted Que nosotros publiquemos sus poemas Sí, 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 sí Claro que sí, claro que sí Adelaida se va a sentir muy contenta Claro, Adelaida, claro ¿Sabe usted que tiene hasta el mismo nombre de mi esposa? Ah Pero bueno Saber donde esté Adelaida Que fue fuente de inspiración para sus poemas Mira qué lírica tiene el esposo, qué lírica Sí, claro que sí No, no, y se va a poner contenta también no solo por eso Se va a poner contenta también cuando sepa que ahí estoy comprando Pomo aceite, que estoy comprando todas mis prioridades Incluso hasta las escobas que me den la gana voy a comprar Bueno, bueno, entonces ¿Está usted de acuerdo en que publiquemos? Sí, 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 se lo agradezco mucho que haya venido aquí a verme, ¿eh? Bueno, pues no se hable más Inmediatamente yo le voy a comunicar a mis asistentes que por favor Sí, 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 pero yo me imagino que eso no sea así como así Que eso usted tenga que consultarlo con los compañeros allá en España Oye, yo no tengo que consultar con nadie Para algo soy el propietario de la editorial ¿Cómo es eso? Mateo, Mateo, por favor Dígale usted a Magdalena que preparen los documentos Que ya me he puesto de acuerdo con don Pánfilo Sí, bueno Entonces dentro de un momento regreso a recoger sus poemas Y además, para traerle su chequecito como adelanto Ah, sí, sí, sí Llegó un rato Oye, me parece que se te fue una mano Tenía esta venda si yo soy el propietario bueno 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 a respirar qué les parece díganme algo viejo y tú que decía que esos poemas no lo ibas a sacar a la luz ahora se va a quemar de tanto sol tranquilo tremendo paletazo este viejo dorador le voy a echar a los poemas yo no estuviera tan contento recuerden que el exceso de entusiasmo es una dificultad a la hora con tu padre compadre no le rompas el embullo que tiene el pejugo que dio el paletazo al año mire que ustedes hablan bobería y adelaida 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 como te quiero vieja donde quiera que estés pero papi y tú no dejaste a adelaida en el cementerio chaguera claro que la deje en el cementerio de adelaida está en el cementerio pero uno se hunde sí que uno dice donde quiera que chico está bueno ya no me confundan mal que me ponen oye me vas alterando el tipo te ha escapado viste eso está bueno para cantarlo pero se le fue la mano con jose se le fue la mano tenemos que localizar a chacón no le quita el embullo viejo déjalo exilea hasta la nacionalidad pero como se oiga esa no era la pizza de panfile epifanio el viejo ahorita no quería comérselo porque estaba muy deprimido y ahora no se le quiere comer porque está muy contento y yo bravo oiga jose estoy preocupado ese amigo de chacón exageró demasiado con panfile facundo no teníamos que levantarle el ánimo al viejo ese es el problema ese es el problema usted se imagina que panfile epifanio se den cuenta que todo es un invento de nosotros que va a decir verdad que se le fue la mano al amigo de chacón facundo facundo pero tú viste que bien ese hombre domina el español oiga si yo tuviera ese acento me presento a la embajada y me dan la ciudadanía española hoy mismo pero es que ese no era el plan juan sí ojalá no descubra que es una mentira ojalá no lo descubra vamos a abrir que ahorita vamos a abrir a abrir a la bici caballero lo andaba buscando por todas partes atienden atienden para acá ya hablé con el amigo mío y dice que dentro de un rato viene para acá porque viene llegando a La Habana ahora ¿cómo que llegando ahora a La Habana? sí 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 él estaba en Camagüey y yo hablé con él por el celular de la guagua ya vienen por el conejito ya aguanta aguanta y quién fue el tipo que estuvo aquí en esta casa por mañana bueno José si no es el amigo de Chacón evidentemente es un editor de España ay Dios mío y yo que lo traté con tremenda confianza ¿están hablando ustedes caballero? siéntese siéntese el invento Chacón que tenemos mucho que contarte siéntese yo que pensaba que que mis poemas iban iban a llegar lejos que se iban a ganar una suma para resolver algunas cositas Adelaida los poemas que le hice a Adelaida pero la culpa es tuya la culpa es tuya por berraco por ingenuo por quererte ilusionarte con una cosa que al final era mentira el tipo es español de verdad y tiene un editorial y quiere publicar los poemas de enviejuco ¿y cuánto es que le va a pagar? bueno yo no vi el número pero vi una pila de cero cien filas por ahí para allá tremendo billetaje parándula eso no es lo más importante lo importante es que vamos a tener un escritor famoso en el barrio oiga cuando Felipita del otro CER se entere se va a morir de envidio lo que más me duele no es eso lo que más me duele es que mis propios amigos me estén haciendo eso es lo que más me duele pero si ellos piensan que se van a burlar de mí no lo van a lograr porque ellos no saben quién es Panfilo Epifanio hoy ellos van a saber quién soy yo pues como le dije la próxima vez que venga a Cuba y no encuentra alojamiento va para mi casa yo tengo tres habitaciones preciosas muy amable hablando del rey de Roma buenas distinguidos él es Chacón un amigo de Panfilo de Puerta mucho gusto mucho gusto gusto es mío yo soy carpintero si usted necesita algunos estantes para allá para su editorial aquí me tiene con calidad y buenos precios pañal de Alberto Chacón que conozco un momento para eso magistrado ya yo puedo buscar a Panfilo ustedes tienen que estar muy contentos muy contentos por tener un amigo tan inteligente tan curso ¡uh cantidad! Panfilo Epifanio lo busca el compañero editor ahí está ya van a seguir con el jueguito van a seguir con el jueguito pero ellos van a saber quién es Panfilo Epifanio ellos ahora van a saber quién soy yo no no pero Panfilo no es solo mi amigo Panfilo es mi hermano mi junta mi estilpe mi... cabón eso es mío ¿qué te pasa? eh cuidado pues sí a mí me hubiera gustado quedarme más tiempo porque las cubanas francamente ay bueno por lo menos tiene alojamiento en mi casa qué suerte tiene usted qué suerte ¿verdad? hombre don Panfilo qué gusto a mí qué gusto pues nada ya he hablado con mi editorial solamente están esperando ¿ah sí? sí y bueno además tengo aquí su cheque lo prometido es deuda aquí tiene usted su anticipo cuánto me alegro cuánto me alegro y qué más no, qué más solamente que usted me dé los poemas para yo enviarlo a mi editorial yo quiero un ejemplar firmado por el autor ¿así? no, eso sí porque ahora es que todos todos quieren un ejemplar con los poemas que se lo firme y todo sí, sí, sí lo mencionaré incluso en la dedicatoria del libro eso, eso incluso para que vean lo bueno que soy yo quiero compartir todo este dinero que está aquí vean vean esa cifra con mi amigo chequeira para que se compre unos instrumentos y haga un buen conjunto musical gran corazón aparte quiero compartirlo con este señor que yo también claro yo no esperaba te compres una buena madera yo no esperaba menos de ti mi amigo ay Dios mío es que otra parte quiero compartirla con usted cachita para que construya su jacuzzi en la casa si usted quiere yo puedo ir al banco yo puedo ir al banco y entonces fraccionamos sí, vaya, vaya no, hombre no, hombre no, vamos a usted una personalidad hacerlo ir a un banco capaz que el banco ya esté cerrado y eso Pablo Pifano se olvidó de mi partosita si no para usted también Facundo para que también va a haber una parte por supuesto que sí para que se compre una buena guayabera algún boqui toqui nuevo oye ese es mejor ese es mejor ay madre no hace falta amigo no hace falta que vaya al banco no hace falta bueno, vamos nosotros yo puedo ir oígame este chico que está oyendo la conversación este chico lo desgloso yo mismo para todos ustedes somos cuantos uno, dos, tres cuatro y cinco aparte es igual ¿qué le parece? yo creo que mejor oígame oígame don Pánfilo para ti siquiera don Pánfilo ¿qué está haciendo usted? don Pánfilo usted cállese la boca no vaya a ser que también coja su parte oígame a los extranjeros hay que hablarle correctamente ¿qué es lo que pasa? oígame lo que usted está haciendo es una cosa pero por dios no, no, no mira si tiene esta parte esta partecita que es la de la sindica que es para que se vea que el cheque no es falso ¿eh? yo se la voy a dar a usted bueno ahora mismo tenemos tremendo billetaje en la mano oígame usted se ha vuelto loco 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 es usted que es un falsante que este hombre no es extranjero ni nada oígame pero no usted le va a decir semejante cosa a mí es falta el respeto venirse a burlar de mí no, no es falta el respeto es suya además lamento muchísimo sentirme tan defraudado así que bueno señores olvídense de todo olvídense ustedes oígame 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 no disimulen más no disimulen más que yo sé perfectamente todo lo que está pasando aquí ¿eh? parece mentira que siendo mis vecinos ustedes hayan parecido buenas tardes esta es la casa de Pánfilo Epifanio el poeta yo soy el crítico literario ¿sí? me han dicho ¿qué dicho? chicho pero oye yo te dije un español no un argentino pero verá que hay argentino en lo que hay en España ven si no es argentino y juega con la liga española por ejemplo además te lo digo alemán si tú quieres gutenabend y olé tranquilo que ya no hace falta ya no hace falta no hace falta yo lo que quiero es que me den un libro de poema del viejo ese quien es el viejo ese que van a saber lo que es una crítica literaria oye chicho no se puede saber este hombre quién es ese es un amigo de Chacón que es tremendo chivador que le dijimos que se hiciera pasar por el crítico de arte del literario para levantarle el autoestima a usted no me diga aquí sigue pero déjame un momentico ¿eres ese hombre? y el otro hombre que estaba aquí ¿quién eres entonces? el otro el original Panfilo Pifario un Yuma ¿verdad? ¿español? ¿interesado en mis poemas? ¿es un amigo de la victoria de la española que de lo que estábamos tratando de decirle hace rato Panfilo ay domingo mi madre no puedo creer ¿dónde está el cheque? ¿dónde está el cheque? aquí aquí contigo hasta la muerte ¿qué pasa? tú no chico el cheque el cheque que dijo el hombre le decimos que eso es que fue que con papel como es con cinta adhesiva como hasta ataca ay doña pues mira la gente ahora corre que siempre pasa todo que se me pasa vamos 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 patelina ya patelina ya vivir de cuentos es otra historia otra historia